Ahí sí, bueno, bien, vamos a ver. Te ha tocado a ti, ¿cómo te llamas? Guillermo. Guillermo, efectivamente, Guillermo Amadeus Mozart, ponte aquí y tienes que dirigir a la orquesta de cámara Andrés Segovia. Atentos porque te va a dar un cursillo acelerado de cinco segundos, Víctor Ambroa, para ver cómo dirige él, porque es lo importante que sepáis, chavales, que si él va deprisa, la orquesta va a seguirle, va a ir deprisa. Si se para, se va a parar y se va despacito, despacito. A ver cómo lo haces, Guillermo. A ver, tú ponte mirando a la orquesta, así, y ahora los bracitos aquí, en el medio, y tienes que marcar arriba y abajo. Uno, dos, uno, dos. Atentos, empezamos, vamos allá, a ver cómo dirige Mozart. ¡Más rápido, Guillermo! ¡Deprisa, Guillermo! ¡Ajeta el turbo! ¡Vá deprisa! ¡Deprisa! 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 ¡Corre, corre, corre, Guillermo! ¡Vá deprisa! ¡Fá deprisa! Saluda, saluda, Guillermo, saluda. Oye, Guillermo.